Por eso les digo gente que cuando yo me muera quisiera reencarnar en un perro. Pues su chingada madre, este chalino si vive feliz. A gusto, hijo de la chingada. Miren, hasta encorbatado el hijo de la chingada. Ah, dijo ahorita me voy a ir a cargar. Dijo, se está cargando ahí. En cuanto se movió, zas, cayó dormido el hijo de la chingada. Miren, como sufre. A gusto, cual renta, cual preocupación de pagar recibos y chingada madre. Por eso fue la chingada de los perros. Ah, no, 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 pero quisiera ser un perro de esos, perro de familia rica, la verga. Que le tienen su camita y su comidita toda madre y eso, no. Un pinche perro de allá que, zas, le pegaba un patadón a los perros cuando estaban abajo en la mesa de uno. Y fue su chingada madre, ¿se acuerdan? Ya, verga.